Buenas tardes. En este ejercicio de vectores en el plano nos dan tres vectores, que son estos que estoy señalando, con sus componentes cartesianas, y se piden dos cosas. En el apartado A que calculemos las componentes o coordenadas del vector, que resulta de la siguiente operación. Es una operación combinada en la que hay sumas de vectores y multiplicaciones previas por escalares de cada uno de los tres. Y luego, en el apartado B, se pide que realicemos la siguiente suma, el vector V más el vector W más T, de forma gráfica. Vamos a empezar por el primer apartado, escribiendo la operación que tenemos que hacer. Fijémonos que se puede poner también así, tres veces V más cuatro veces W, más el producto del escalar menos dos por el vector T. Es lo mismo que restar dos T a tres V más cuatro V. Los escalares son tres, cuatro y menos dos. Poniendo ahora las componentes de los vectores, esto es menos dos, uno, el de las componentes de V, las componentes de W son cinco y dos, y las componentes de T son menos uno y tres, entonces sabemos que el escalar multiplica a las componentes de cada vector, el escalar respectivo. Es decir, tres veces por menos dos, por tres por uno, este es el primer vector, resultante de multiplicar por el escalar tres, V. Luego tenemos cuatro por cinco, y de primera componente y de segunda componente, cuatro por dos, que es el resultado de multiplicar el escalar cuatro por el vector W. Y finalmente tenemos como resultado de multiplicar el escalar menos dos por el vector T, menos dos por menos uno, menos dos de primera componente, y de segunda componente, menos dos por menos tres. Bien, haciendo ahora las operaciones aritméticas, tres por menos dos es menos seis, tres por una, tres, más cuatro por cinco, veinte, cuatro por dos, ocho, más menos dos por menos uno es dos, y menos dos por menos tres es seis. Y finalmente, el vector resultante, las componentes del vector resultante son, primera componente, la suma de las primeras componentes, de los tres vectores sumandos, y, segunda componente, la suma de las primeras componentes, de los vectores sumandos, tres, más ocho, y más tres, más ocho, y más seis. Bien, entonces, ¿a qué es igual esto? Pues, menos seis más veinticuatro es catorce, y más dos, dieciséis. Y tres más ocho, y más seis, y más seis, diecisiete. Estas son las componentes del vector que resulta de esta combinación, de los vectores V, W y T. Bien, ahora vamos a ver la suma gráfica de V más W y más T. Para eso, eso lo vamos a hacer con GeoGebra, vamos a pasar a la pantalla de GeoGebra, Y ya tenemos preparado, abierto el programa, y ahora, entramos... Esperamos, un momentito... Espero que se vea bien la escritura de las instrucciones de entrada, voy a ponerlo así. Bueno, empecemos. Vamos a poner el vector V, vector... El punto inicial lo pondremos en el origen de coordenadas, 0, 0, y el punto final, el afijo del vector V, es menos dos, uno. Menos dos, uno. Fijémonos ahora que aparece aquí el vector V. Vamos a ampliarlo un poquito. Así. Ahora, enlazando un vector con otro por la regla del funicular, como si fuese un convoy de tren, de vagones, vamos a poner el vector W. El punto inicial es el afijo del vector V, con origen en el origen de coordenadas, que es el punto de coordenadas menos dos, uno. Y el extremo del vector, el extremo del vector V, es el origen, que es menos dos, uno, el punto de origen, más, como W es cinco, dos, le sumo cinco, dos, y tengo el vector W. Vale. Ahora voy a sumar a eso el vector T, poniendo el origen del vector T en el extremo del vector W. Igual que he hecho con el vector W, poniendo el vector W después de V, ahora voy a poner el vector T después de W. El punto extremo es tres, tres. Y ahora le tengo que sumar a tres, tres el afijo del vector T, tal como nos han dado, menos uno, tres. Menos uno, menos tres. Bueno, pues ya tengo el vector T. Entonces, ¿cuál es el vector resultante de la suma? de V más W más T. Bueno, pues es el vector que tiene como origen el origen del vector V, y como extremo del primer vector, y como extremo el extremo del último vector, que en este caso es T. es decir, la suma es el vector que tiene como origen el origen de coordenadas, y como extremo el vector 2, de coordenadas, 2, 0. Este es el vector suma. Voy a ponerlo en color rojo para que se vea bien y bien grueso para destacar lo de los demás. Bueno, pues este es el vector S, el vector suma. Como se ve, tiene componentes 2, 0. Pasamos aquí a anotar la solución. El vector S, que se define como V más W más T, pues hemos visto gráficamente que tiene por componentes 2, 0. Esta regla se llama, la regla que hemos utilizado, que es equivalente a aplicar dos veces la regla del paralelogramo, regla del polígono funicular. Se van enlazando los vectores como si fuese un convoy de vagones de tren. Da lo mismo por qué vector empecemos. Hemos empezado por el vector V, luego hemos sumado el vector W y luego el T, pero podríamos haber empezado por el vector W, luego sumarle al vector W y luego T. O también empezando por el vector T, luego W o V y luego el tercero. Y eso es así por las propiedades asociativas, y conmutativa de la suma de vectores. Bueno, espero que se haya entendido y hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!